Bueno, 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 hoy vamos a actualizar Bitcoin, ya por la tarde haremos algún otro vídeo de alguna cosa como el portafolio que está yendo bastante bien o alguna otra cosita Pero Bitcoin ha llegado a tocar los 98.500 dólares, niveles que ya sabéis que yo en el vídeo de ayer ya decía de que no esperaba que tocáramos, yo esperaba que corrigiéramos un poquito antes y demás Bueno, hemos tocado la zona, de hecho ayer estaba en short, me ha caído una de hate impresionante por decir que ayer estaba en short, es mi puta cuenta, hago lo que quiero, eso lo primero Y luego también de a ver si ahora muestran las pérdidas, imagino que es gente nueva o algo porque yo siempre muestro todo, otra cosa es que lleve un mes ganando sin parar Pero bueno, hoy ha llegado el momento donde me han tocado un stop loss, entonces pues nada, simplemente vamos a enseñar la operación como hemos hecho siempre Entonces vamos a verlo, estas son las operaciones, las últimas operaciones que he estado haciendo, ¿vale? Como veis todo verde porque he estado ganando Y hoy me han tocado un stop loss y lo podéis ver aquí, esta última operación, ¿vale? Me la han cerrado a las 3 de la tarde hora de Dubai Entonces básicamente entré en total en 94.100 dólares y me sacó en 96.500 dólares Entonces he tenido ahí unos 2.000 dólares de margen en los cuales he perdido, ¿vale? He promediado un poco al alza, tanto a la baja, pero al final me tocó el stop loss y he perdido unos 4.800 dólares Entonces estas cosas pasan, obviamente ya os avisé también de que era de alto riesgo porque estamos yendo en contra de la tendencia y demás Pero bueno, es parte del riesgo que asumo Entonces hay gente, ¿vale? Especialmente, últimamente, disfruta viéndome equivocarme o disfruta viéndome perder dinero, lo que sea Bueno, mira, yo al menos me puedo permitir perder tu sueldo de dos meses, por ejemplo, ¿no? A ver, tampoco es por ir así, pero, ostras, la gente va muy, muy, muy a saco Cae una de hate terrible por dar mi opinión por internet de lo que creo que va a ser un activo que sí, que está en bull market, que sí, que está alcista Pero que por análisis técnico no me permite comprar Y como no me permite comprar y estamos en resistencias, pues dije de meter algún short Hay gente que incluso no se cree que esté abriendo shorts y ganando dinero Cuando literalmente os estoy mostrando a tiempo real el historial de BitGet O sea, yo no entiendo muy bien, pero bueno, habrá gente y haters por todos lados Pero bueno, había que comentar un poco todo esto, ¿vale? Actualmente estoy en otro que gano 1.400, que es prácticamente la mitad de lo que he ganado, de lo que he perdido antes Y lo voy a cerrar ya, 1.400 dólares que me llevo ahora mismo O sea, antes he perdido 4.800 y ahora gano 1.400 Así que ya solo pierdo 3.000 Esto lo recupero en una tarde, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que disfruta, que disfruta viéndome equivocarme o viéndome perder dinero Es lo que toca, al final la envidia sana Pero bueno, vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando en Bitcoin Y en alguna otra moneda que está Pepe subiendo un 13 Y cuidado, que puede ser ya el momento de Ether, que está subiendo un 9% ya hoy, ¿vale? Atento a estos Vamos a empezar Primero, gráfico diario de Bitcoin Actualmente sigue subiendo como si no hubiera un mañana Recordad que la resistencia más grande de Bitcoin actualmente son los 100.000 dólares Pero cuidadito porque ya hicimos un vídeo en específico de qué pasa con esos 100.000 dólares Hay gente que lleva esperando el nivel de los 100.000 dólares durante 4 o 5 años Es mucho tiempo Muchísima gente va a tomar beneficios en los 100.000 dólares Entonces, muy atentos Porque a la que toquemos ese nivel Sí es una señal de mucho cuidado La gente que está en long es una señal de empezar a tomar beneficios Y la gente que está buscando shorts Obviamente, cuanto más nos acerquemos a esos 100.000 dólares Pues más motivos hay para buscar algún tipo de short, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? Porque estamos, nada, a las puertas literalmente Solo desde el punto máximo que hemos subido Solo tiene que subir un 1,5% Y ya prácticamente estaremos en los 100.000 dólares ¿Vale? Entonces, ¿qué es muy posible que pase? Pues llegados a este punto Hombre, para lo poco que nos queda Sí podríamos tocar la zona de 100.000 dólares O ya sabéis, si habéis visto el vídeo Toca la zona de 99.800 99.900 Incluso romper los 100.000 un poquito para arriba Porque recordad Y fijaos lo que está pasando aquí Estamos formando un montón de liquidaciones por arriba Pero un montón Especialmente en 10x Que son de largo plazo Quiere decir Todos los shorts de largo plazo Que se están abriendo en todas estas zonas ¿Vale? Se liquidan en la misma zona Y es entre los 100.000 Y los 100.700 dólares Entre los 100.000 y los 100.700 Hay una cantidad de liquidaciones Terriblemente alta Entonces Cuidadito, cuidadito Porque lo más probable Llegados a este punto Es que Bitcoin suba Camino a, por ejemplo 100.500 dólares Liquide toda esta zona de por aquí Todo, todo, todo Liquidado Y una vez ha liquidado Entonces, sí Toda la gente Tomará beneficios Toda la gente Empezará La gente que lleva 4 o 5 años Esperando por este precio Tomará beneficios Y cuando Tú estás en Long Un poquito más beneficios Estás vendiendo Por lo cual Que entre un poco de presión vendedora Sería Lo más normal del mundo Entonces Repetimos con la misma Meter un short En tendencia alcista Es peligroso Es arriesgado No es para todo el mundo Pero Tendría sentido Llegar a hacerlo En esta zona Ahora bien Lo que tiene más sentido Realmente es Por ejemplo Si tú estás en Long Nosotros tenemos los Longs de ciclo O sea ¿Qué pasa con los Longs de ciclo? Podría enseñaroslo Pero ahora mismo No tengo la cuenta aquí Pues es otra cuenta de Bigget Los Longs de ciclo Tienen a lo mejor Un 2.000% de ganancia ya ¿Vale? Más de un 2.000% de ganancia Entonces Empezar a tomar beneficios De algunos Incluso de los Longs de ciclo En esta zona En esta zona de por aquí Porque a partir de aquí Hay muchísimo riesgo De que empiece una corrección De un 10-15% Por lo menos ¿Vale? Eso sería La mar de normal Entonces Atentos con los 100.000 Especialmente Hasta los 100.700 Más o menos Y a partir de este punto Si superáramos La zona de 101.000 Ya Diría que Hemos roto absolutamente Todos los baremos Y a partir de aquí Vamos a seguir Recordad que En gráfico semanal El target final De Bitcoin ¿Vale? Por el patrón Que estuvo haciendo aquí Durante tantos meses En semanal Ese target Son los 125.000 dólares Entonces Solo estamos en 10.000 Faltan otros 25.000 dólares Por subir Pero obviamente Como siempre decimos Nada sube sin parar Y de hecho Lo que está haciendo Bitcoin No es lo más sano del mundo Que Bitcoin lleve subiendo Un 47% Sin corregir Ni un poquito Indica que Cuando caiga Caerá fuerte La cuestión es ¿Cuándo lo hará? Pues yo ahí No puedo No puedo entrar ¿Vale? Porque por análisis técnico Tendría que haber empezado La corrección Hace una semana Pero bueno Hay que tener en cuenta Por el otro lado El FOMO del mercado Y todo esto Pues hoy me la he comido Hoy me la he comido Hoy he perdido 4.800 Pues hoy he perdido 4.800 No pasa nada ¿Vale? O sea Que además Los últimos videos Os he enseñado la historia Al completo O sea ¿Qué más queréis que haga? ¿No? Pero bueno Pasas que cosan O cosas que pasan Vamos a ver Esto es el gráfico diario ¿Vale? Pasemos al gráfico de 4 horas A ver que está haciendo Bueno Bitcoin ha corregido un poco He aprovechado Esa corrección Para sacarle un poquito Al mercado Actualmente Pues ya veis Me he salido del Del short Porque no me termino De fiar Yo mira Mira que bien le entré O sea Le entré bastante bien En este short Y por ahora Simplemente Lo mismo Es que En cuanto a técnicos Está muy sobrecomprado ya Y con divergencias bajistas Pero aún así Tiene tanta fuerza Que no me extrañaría Para nada Que Bitcoin subiera A 100.000 O a 100.700 ¿Vale? Al final La resistencia más grande Está entre esos 100.000 Y los 102.000 ¿Vale? En los 102.000 Hay un Fibonacci Creo que es la extensión 1.78 De Fibonacci Que también es muy importante ¿Vale? Entonces Mientras nos mantengamos Por debajo de esta caja morada Que tengo aquí dibujada Básicamente Todavía cabe la posibilidad De tener las correcciones Si superáramos esta caja morada Básicamente Las correcciones Ya no van a llegar Pero Mientras nos mantengamos Por debajo de esta caja morada Las correcciones Podrían llegar En cualquier momento Y de hecho Estamos más cerca Que lejos De esas posibles correcciones Pero por ahora Simplemente toca esperar Al final En los mercados No siempre hay oportunidades No siempre las hay Entonces Si tú Estás esperando Para tradear En algún long No es el momento Habría que esperar ¿No? Si tú quieres Tradear long Porque estamos en bull market Por ejemplo Me lo invento Es esperar Y si por ejemplo Bitcoin termina cayendo A esta zona de aquí De los 92.000 Sería increíble Porque sería una muy buena oportunidad De buscar longs Pero ¿Qué pasa Si Bitcoin Sigue subiendo Y subiendo Y subiendo Pues que te vas Te vas a quedar Sin entrar ¿Por qué? Porque no te ha dado La oportunidad Al mercado Tan sencilla Como eso ¿Vale? Entonces Si por ejemplo Por ejemplo Esto sigue subiendo 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 Y tú te quedas fuera Te aguantas Y buscas otra oportunidad A lo mejor en otro activo O esperas Por ejemplo Porque si Bitcoin cae Me lo invento De los 107.000 A la zona de 100.000 Pues puede ser una muy buena oportunidad Entrar en long Porque ya ha tenido Una corrección interesante Y está en el soporte De los 100.000 Es esperar A la operación Es esperar Al momento Y no siempre Hay opciones ¿Vale? Y si Bitcoin No está claro A lo mejor Entras en alguna altcoin Que está un poquito más clara Por ejemplo Me lo invento Hbar Ya ha tenido Esa corrección Hbar Ya ha caído Un 26% A lo mejor En Hbar Ya estamos listos Para el siguiente Movimiento alcista Y podemos buscarle Algún long Porque además Tenemos divergencias alcistas Tanto en el RSI Como en el MACD En 4 horas Entonces ¿Tú quieres tradear Solo Bitcoin? Pues no siempre Vas a estar metiéndote En mercado Tan fácil como eso Si Bitcoin No te está dando la entrada Busca la entrada En otras monedas Tan sencillo como eso Pero a alguna gente Le cuesta Aún así Yo Como tengo el Que tengo que subir Vídeo diario De Bitcoin Pues hay veces que Claro Es que me tengo que repetir O lo que sea Porque literalmente Está exactamente igual que ayer Y por técnicos Es exactamente igual que ayer No puedo hacer mucho más ¿Vale? Pero si que analizando Alcoins Pues vemos cosas diferentes Cosas muy diferentes Pero bueno Como decía ¿No? A corto plazo eso La zona de 100.000 100.700 Que tenemos las liquidaciones Podría pasar perfectamente Veremos a ver que tal Gráfico de una hora Se puede ver Incluso tenemos una nueva Divergencia bajista Que hemos formado En el RSI Entonces Es que ¿Qué queréis contigo? ¿Qué queréis contigo? Si lo sabéis todo Entonces bueno De Bitcoin Eso es todo No aparece el MACD Por algún motivo ¿Vale? Entonces eso es todo Lo que tenemos Por Bitcoin O sea En este punto de aquí No tenemos mucha cosa más Que decir Y realmente Bitcoin en ese punto Debería de corregir Pero bueno Es que llevamos ya unos días Muy locos Y como llevamos unos días Muy locos Perfectamente podría Porque le queda nada Llegar a 100.000 primero Llegar a 100.000 Pero esos 100.000 Son extremadamente peligrosos Y creo que la gente No se hace la idea Igual que decía De que en el Bull Run Las Alcoins explotan A niveles demenciales Y hemos visto Alcoins Subir más de un 50% En un día Y un 70% en un día Eso la gente No lo tenía muy en mente Porque no lo ha bebido nunca Niveles tan importantes Como los 100.000 También son muy peligrosos Y que la gente Lo tenga en cuenta Es mi trabajo Hacer que la gente Tenga en cuenta Del peligro real Que son los 100.000 dólares Pero llegado a este punto Si lo superamos Genial Si no lo superamos Pues por fin Habrá alguna oportunidad Donde podremos entrar De largo plazo Entonces pues Un poco eso Entonces para analizar Alguna Alcoin Por ejemplo Podríamos estar viendo Ethereum subiendo Más de un 9% El día de hoy Actualmente Está por debajo De la zona de 3.378 Pero lo positivo Para Ethereum En este punto Es que en gráfico de 4 horas Se ha roto la lateralidad Al alza Y prácticamente Ya ha llegado Al target de la lateralidad O sea Al final Cuando estaba lateral No El target sería Que Ethereum subiera A 3.425 Le quedan unos 80 dólares Más o menos Que podría llegar a subir Cuadraría Y cuadraría con que Bitcoin Tocara los 100.000 ¿Vale? Este sería el target 3.425 Entonces bueno Se ve bastante Bastante Alcista Llegados a este punto Por fin está llegando El momento de Ether Y en gráfico de una hora Pues bueno Hay mucha sobrecompra Sí Pero el FOMO en Ether Es espectacular Y esperaría que tocara 3.425 dólares A partir de aquí Veremos A ver Hay que volver a analizar Y ver que tal Cabría esperar Alguna cojeción En 3.425 ¿Vale? Pero bueno Simplemente eso Ether muy alcista Porque se mantiene En gráfico diario Por encima de la media A 200 Así que Muy bien para Ether Por fin Parece que está despertando Y que llega su momento ¿No? Y para terminar un poquito Pepe ¿Qué tal ha estado Pepe? Pues bastante bien Al final Pepe ha estado Haciendo una formación Muy interesante Que sería una formación De un canal hacia abajo Un canal bajista Este tipo de canales Ya sabéis que suele terminar Rompiendo luego Al alza Que es lo que está haciendo Ahora mismo ¿No? Fijaos aquí Que bien Que bien O sea Pepe subió muchísimo Y ha tenido una corrección De hasta un 30% Muy parecido A lo que está haciendo HBAR Después de una gran subida Corregir un 30% Fijaos aquí El MACD Ha pasado de los 275 puntos A los menos 17 Se ha resetado por completo Y ahora mismo Va a cruzarse al alza Ya sea esta vela O la siguiente vela Se va a cruzar al alza Por lo cual Pepe está listo Ya para el siguiente Movimiento al alza Siguiente movimiento al alza Que debería de ser Por lo menos A la zona de 2.800 2.805 Más o menos Entonces Estamos frente a Ahora sí Un posible movimiento al alza De Pepe Entonces La gente que está buscando Longs A lo mejor Bitcoin no te está dando La oportunidad Pero atención con Pepe Porque está muy interesante ¿Vale? Ahí es un poco Lo que hay que hacer En estos tiempos Pero claro Como digo Yo en este canal Tengo que analizar Bitcoin cada día Y Bitcoin no está listo Cada día Entonces ¿Qué hacemos? Es un poco Peliaguda la cosa ¿No? Pero bueno Sin más No hay mucho más Que comentar Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya interesado Esta misma tarde No habrá análisis de Bitcoin Haremos alguna otra cosa No sé Tengo que pensarlo Tengo que verlo Capaz hacemos unos cambios En el portafolio Ahora que nos está yendo tan bien Y nada Sin más Nos vemos Espero que os haya gustado Y hasta pronto Adiós Tengo que verlo